Aquí tengo cuatro piezas enteras como esta de arrachera, también conocida como entraña. Es uno de los cortes de carne más populares para asar a la parrilla, con una textura y sabor bien característico y personalmente uno de mis favoritos. Muchas personas creen que la arrachera es una carne muy magra, con poca grasa, vaya, y por eso la prefieren. Pero la realidad es que como ves aquí, en la pieza entera o todavía sin limpiar, trae bastante grasa y una membrana. Yo esta ya la he preparado así, más al natural podríamos decir. Y créeme que queda riquísima porque sale jugosa, grasosita, dorada. Es una gran opción para ponerle pura sal o bien bañarla con chimichurri. Pero yo para esta preparación, digo, aunque no al 100%, sí le voy a sacar bastante de esta capa de grasa, sobre todo en partes como esta donde se nota demasiado. No creas que por eso ya no va a quedar jugosa. De cualquier forma, la entraña trae suficiente cantidad de grasa para que no se reseque durante la cocción. Pero de eso ahorita más adelante voy a hablar. Mira, más o menos así es como nos va a quedar la membranita. Eso sí, ya es al gusto si se la quieres quitar o no, pero se sigue viendo todavía una chulada este pedazo de carne. Antes de seguir con la carne, lo primero que voy a hacer acá en el asador es prender un poquito de carbón. No necesito mucho para esta parte, verán, más o menos con esa cantidad. Ahorita nada más lo que estoy buscando es que esto agarre para ya después empezar a formar la camita de brasa. Acuérdate que siempre lo que estamos buscando es que esto prácticamente se vea totalmente blanco. Y digo que no necesito mucho porque esto solo me va a servir para tatemar o asar mi relleno, que como estás viendo va a ser cebolla, chile jalapeño, como no, un poquito de picor y chile morrón o pimiento. Podría parecer que la brasa está demasiado fuerte, que se va a quemar todo. Y sí, está fuerte, pero aparte de que voy a estar aquí moviendo esto constantemente, estos tres vegetales aguantan bastante bien el calor. Digo, es normal que se queme un poco la piel por favor. Eso es parte de lo que estamos buscando con el asado directo a las brasas, pero también que se vaya cocinando por dentro. Ya vamos a ver ahorita que estén listos. Yo creo que en total van a estar aquí unos 10, 15 minutos. Y una vez que se vean ya bien asados mis vegetales, ahora sí los voy sacando todos. Ven como que, es que esto es a mí algo que me encanta. Siento que hasta agarra otro saborcito con esta parte tan primitiva de poner la comida directo a la brasa. Podemos dejarlo enfriar unos minutos y ahora sí aquí lo que hago es retirarle toda esa capa externa negra. Es tentador querer poner esto bajo el chorro de agua para que se limpie. Pero nada más acuérdate que lo que también se va a limpiar con el agua es el sabor. Aparte de que no es para nada necesario, mira. Así de fácil se desprende la piel y nos queda la verdura, el jalapeño, el morrón, asado y suave. Acuérdate que aquí yo estoy usando estos tres bien comunes, pero podemos meterle lo que se nos antoque a nuestro relleno. Otro chile, calabazas a lo mejor, ajo por supuesto. Y la cebolla que es un poquito más dura que el morrón y el jalapeño. Pero podríamos dejarla más tiempo en la brasa si la queremos bien suave. Pero como ves, esta quedó perfecta porque está asada, pero todavía tiene su parte crujiente. Digo, aparte de que se va a terminar suavizando un poco durante la cocción de la carne. El chile morrón es el único que siempre le vamos a sacar la semilla para que no se amargue. Y al igual que la cebolla, esto lo voy a picar a lo largo, como tipo juliana. Jalapeño ese sí siento que va mejor en rodaja. Digo, al final no puede cortar uno como se le antoque. Y opcional también quitarle la semilla en caso de que no me guste tanto el picante. Pura sal y pimienta negra recién molida le voy a poner a mi carne por ambos lados. Como ya decía, se le puede poner también ajo asado al relleno, ajo en polvo a la carne. Yo ahorita no tengo, no pasa nada. Y recordar también agregarle un poquito de sal a los vegetales. Y ya para formar la arrachera rellena, la cosa va a ser bien sencilla. Este de aquí es el famoso prosciutto. Es muy rico, no es otra cosa más que jamón curado. Así que puedo usar cualquier jamón que me guste si es que no lo tengo. Voy a tomar mi primer pedazo de arrachera. Que como viste, para que los rollos no sean tan gruesos y se alcancen a coser bien. Yo corté las tiras más o menos a la mitad, unos 30 centímetros. Voy a comenzar con una capa de jamón bien distribuida a lo largo. De ahí me paso con la cebolla, las julianas de morrón y el jalapeño al gusto. Se ve muy sencilla, muy básica la cosa, porque en realidad lo es. Pero ya vas a ver al final, junto con un toquecito extra que va a venir al último, lo bueno que queda esto. Ahorita lo que te decía del tamaño del corte de la arrachera, como ves puede variar, no pasa nada. A este le van a caber a lo mejor nada más dos rebanadas de jamón en lugar de tres. Y ojo, si por ejemplo sentimos que la arrachera está como un poquito gruesa, lo que le puedo hacer es simplemente unos cortecitos para darle más espacio, como si fuera tipo mariposa. Checa lo que te decía al centro, la grasita que trae. Definitivamente hay que, pues, pasarse, quemar literalmente la carne en la cocción para que una arrachera nos quede seca. Es un corte buenísimo, pero además fácil de asar. Yo ahorita voy a hacer nada más seis rollos que podríamos decir sin ningún problema que van a ser porciones individuales. De una pieza entera de arrachera nos van a salir dos rollos grandes o tres de buen tamaño, medianitos como este. Pero quiero que veas qué chulada, qué bonitos quedaron. Y espérate ya que estén asados, papi. Ya sea que yo los prepare, como vas a ver ahorita, girando sobre el fuego, a la parrilla, ahumado, en el horno. Sí recomiendo darle una pasadita con un poquito de hilo de carne. Hilo de cocina, pues, es bien sencillo y con una pasada es suficiente. Un detallito extra nada más para que conserve bien la forma. Y mientras yo iba preparando todo esto, de una vez aprovechando la brasa que quedó de los vegetales, hay que dejar listo el asador. Yo metí un poco de leña para que vaya arrancando. Y acá abajo, la base del canca que ahorita lo voy a montar, ya lo conoces. La única diferencia es que esta vez yo voy a usar el accesorio de doble vara. Con esto, lo único que se logra es darle un soporte a la carne para que se mantenga firme mientras está girando sobre el fuego. Ahorita vas a ver a lo que me refiero. Pero mientras voy formando mis espadas de la rachera rellena, tres a cada lado bien fácil. Nada más las voy clavando en las espadas del canca. Otra forma de preparar este plato, como ya decía, sería a fuego indirecto. Así como ya lo hice, de hecho, en el video de la picaña rellena. Se puede usar el ahumador en un horno. Recuerda no cerrarte las posibilidades. Pero sí es cierto, y por eso me gusta a mí tanto el canca, que el hecho de estar girando sobre el fuego como que sí le da una cocción más parejita. Se va dorando uniforme, podríamos decir. Aparte del ahumado que va agarrando, claro. Yo calculo que teniendo unos cinco segundos de calor, esto va a estar listo aproximadamente en una hora. Cualquier forma, ahí le vamos ajustando siempre la temperatura con la altura y la leña. Y otra cosa importante a destacar de la rachera es que, mira, no tiene ni diez minutos que la acabo de poner y la carne ya empezó a soltar su grasita. Es decir que mi trabajo aquí prácticamente se reduce a prepararla, por supuesto, a mantener el fuego y listo. El canca girando y la carne solita se va a ir hidratando. No necesito echarle nada por encima. Ojo, que el hecho de que la carne esté girando sola y se vaya hidratando sola, pues me da chance a mí de preparar cualquier acompañamiento que quiera. En este caso va a ser uno bien sencillo, pero no por ello menos rico. Nada más estoy picando papa en cubitos, así como lo ves, con todo y cáscara vamos a hacer unas papas fritas estilo country. Y yo diría que aproximadamente a los 30-35 minutos de cocción es donde voy a meter la parrilla del Weber para cocinarlas aquí mismo. ¿Te acuerdas de toda la grasita que le quité a la rachera? Bueno, esto primero que nada lo voy a poner en el sartén para sacarle todo el sabor. No voy a usar ningún tipo de aceite más que la misma grasa de la carne, que obviamente ayuda a saborizar. Aquí lo voy a dejar por unos 10 minutos moviendo constantemente, repito, para sacarle, para que se derrita toda la grasa. Y ojo, aquí como ves, aparte del doradito rico que está agarrando la rachera, si veo que se me empieza a descontrolar un poquito el fuego porque salta la grasa también para abajo, eso hace que se leve la llama, no pasa nada papa. Nada más subimos la altura de la carne y listo. En estos momentos es cuando me encantaría tener perro, porque toda esta grasita, algunos pedacitos incluso ahí de carne, yo no te digo que tú lo hagas, pero sinceramente yo sí se los aventaba mi perro junto con las croquetas y créeme que sería el más feliz del mundo. Ya teniendo ahora así la pura grasita, metemos a freír las papas y créeme que esto va a ser todo. La cocción es otra cosa, más que estarle moviendo ahí de vez en cuando. El fuego está muy alto, pero no se nos va a quemar. Siempre podemos sacar un poquito del sartén si lo veo necesario, pero fuera de eso, esto va a tardar unos 15 minutos en que queden las papas suaves. El tiempo casi justo para que la rachera, que ya está agarrando cada vez más ese colorcito final, quede lista, ve nada más que chulada. Sazón como siempre sale al gusto. Y lo que nunca, nunca te puede faltar cuando se trata de papa, es la pimienta negra recién molida. Ponle ajo si quieres, chile, cebolla, queso, tocino, lo que quieras, pero que nunca falte la pimienta con las papas. Sigo moviéndole aquí de vez en cuando, esperando que se cocine la carne, que como vemos ahí claramente, ese es el saborcito extra que le da el humo. El hecho de estar girando sobre la leña, sobre el fuego. Y lo jugosas que están quedando además. Ah, y por cierto, otra cosa, ya sabes que si a mí algo me gusta en esta vida es la cebolla. Así que ya los últimos minutos antes de sacar las papas, aprovecho para meterle las cebollas a que me sobró el relleno. Esto es opcional, claro, pero qué rico se ven estas papas fritas con su cebolla. Después, ahora sí de exactamente 55 minutos, te digo prácticamente la hora, mis espadas de arrachera ya están listas y van para afuera. Ojo, están listas de cocción, pero yo creo que así como a la picaña rellena, a esta carne también le iría de maravilla un poquito de queso, ¿no? Lo único que voy a hacer ya es sacarlas del canca, las voy a ir poniendo sobre una charola, retiro ya el hilo y aquí mismo tengo dos opciones. Una que a mí me gusta mucho, un poquito de blue cheese así por encima o bien para las personas que les parezca, pues un poquito intenso el blue cheese, tengo también queso gouda. La idea simplemente está para esto con papel aluminio, lo dejamos reposar por unos 10 minutos o incluso hasta lo podríamos meter otra vez al horno o al asador. Y mientras yo voy sirviéndome ya mi plato con las papas fritas, cebollita asada y toque ya personal, un poquito de chile quebrado. Luego ya dejar reposar esto unos 10 minutos, ahora sí, ahora sí estamos con... Mira, queda muy rico también sin queso, pero es que en mi opinión sí le va a dar ese extra al plato. Momento de la verdad, vamos a ver pues ahora sí lo que tenemos adentro. Y bien suave que quedó, ¿eh? ¿Qué te parece? Ya sea con queso gouda, con blue cheese o sin queso, quiero que veas qué chulada. La carne cocida, bien jugosa y con su respectivo relleno. Pero quiero probar primero así, la rueda completa, la rodajita de rachera que trae cebolla, morrón, queso, jalapeño. Ve nada más, tremendo colorcito, papá, a la leña, qué chulada, güey. Ey, no va a funcionar, tranquilicémonos, despacio, Oscar, despacio. Ya le corté aquí a la mitad, tranquilo, Oscar, relájate, disfruta, loco. Es que la rachera tiene un sabor bien, bien característico, es una carne muy suave y por sí sola ya es bastante rica. Ahora imagínatela ya como se alcanza a ver ahí un poquito con el jamón curado, los vegetales asados que también son riquísimos y el queso, papi. Qué chulada, bebé. ¿Sabes qué? Dije que me iba a comportar, pero no será la capital si no le pegó esta belleza tremendo mordidón, hombre. Como siempre amigos, muchas gracias por ver este video, espero que te haya gustado. Ya sabes que cualquier cosa que quieras agregar, abajo en los comentarios están abiertos. Más información, los productos que utilizo, links a mis redes sociales están en la descripción. Y nos vemos pues en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!